¡Mosso! ¿O no viene nadie? ¿Causito, una chela? ¡Mestro! ¡Mosso! ¡Mosso! ¡Hola! ¡Hey! Gente, lo que pasa es que tienen que combinar el pedido con la jerga. Chequea. Mister, un sevillano y sus dos chelis viene Elena para la sequía de Gargamel. Y en primavera que estoy Tarzán. ¡Qué buena! Y es que nuestra forma de pedir nace de una ingeniosa combinación, como la nueva Brahma Roja, que combina su lúpulo especial con un moderno proceso de filtrado. ¡De doble filtrado! ¡Que pasa más rico! ¡Pruébala! Nueva Brahma Roja. Única con sellado especial. ¡Mosso, la cuenta! ¡Master, la taquen!